Antes del 25 de noviembre, la Auditoría Superior de Michoacán debe entregar el informe final de la cuenta pública correspondiente al año 2011, informó el diputado Elías Ibarra Torres. Primeramente lo de la auditoría se tiene por fecha hasta el 25 de noviembre para que de entregue el informe final o el avance casi terminado de la cuenta pública del 2011. No sabemos nosotros si va a estar a tiempo porque se requieren algunas otras dependencias nuevas que fueron incrementadas para auditarse. Señaló que en caso de no contar con esta, está obligada a mostrar al menos avances sobre la fiscalización de los recursos públicos. El legislador recordó que el Congreso sufrió una reducción de auditores, lo que dificulta el trabajo de la dependencia, ya que por un lado se disminuyó el número de personal para realizar esta fiscalización de recursos, y por otro se incrementó el número de secretarías que se auditarán. El Congreso sufrió una reducción de los auditores en la Auditoría Superior de Michoacán, entonces por un lado se incrementó el número de secretarías que se iban a auditar, y por otro lado se disminuyó el personal, entonces nosotros esperamos que la tengan a tiempo antes del 25 de noviembre como marca la ley. Entre las dependencias que también deberán ser auditadas se encuentra la Secretaría de Política Social, CEPSOL, Secretaría de Gobierno, la de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.